Soy Cervantes, soy administrador de algunos barcos aquí en Puerto de Salina Cruz. Me dedico a la pesca y a la compra-venta de productos del mar. Algunos los pescamos y algunos los traemos de otros lugares para traerles el producto a nuestra gente aquí en la zona del mismo. Hace ya algún tiempo inició la temporada de pesca de camarón en lo que es el Pacífico Mexicano. ¿Qué tal? ¿Cómo les está yendo en este tiempo? Bueno, exactamente empezó el 15 de septiembre la pesca. Nos desplazamos, la mayor parte de las embarcaciones de nosotros se desplazaron a Sinaloa, Sonora. Y pues vimos que el primer viaje fue un poco no tan bueno, dijéramos. Fue muy humilde la pesca. Nos favoreció un poquito el precio del producto. Estamos, los precios se dispararon bastante. Y la pesca quizás no fue la que esperábamos, pero con los precios altos nos mantuvo un poquito, nos mantiene a flote. Y ahí están pescando ahorita los barcos, van para el segundo viaje. Y pues está muy escasa la pesca en todo el territorio del Pacífico. ¿Alrededor de cuántos barcos salen aquí en el puerto de San Jaco? Deben de salir un promedio de 35 barcos, más o menos, hasta la pesca, de los cuales creo que la mayoría están trabajando ahorita. En comparación con la pesca del año pasado, hacia el momento, ¿cómo se ha estado revirtuando? Creo que estamos con un 70% de lo que pescamos el año pasado. Es menor. Te digo que nos está favoreciendo el precio porque Estados Unidos no tiene camarón. Porque hubo una mortandad de camarón en muchas granjas del norte del país. Y al parecer tenemos la información que en todo el continente asiático también se murieron las granjas. Muchísimos productos del mar, sobre todo camarón. Y eso vino a incrementar la demanda que existe aquí en México. Es más fuerte que el producto que hay, entonces eso vino a alzar los precios. Nos vino a ayudar nosotros, los que nos dedicamos a la pesca, ya que nuestro peor enemigo es el precio del combustible, del diésel específicamente, y de los insumos para la pesca. Ya estamos sobreviviendo 36 barcos, 35 barcos de 270 barcos que éramos aquí en Salina Cruz. Quedamos ya 35 y los cuales nosotros representamos 20, 21 embarcaciones. ¿Cuáles son los precios que están manejando el precio del camarón? Mira, los precios internacionales que nos están pagando por el camarón de altamar varían mucho. Por ahí tengo una lista de precios. Estamos hablando más o menos en dólares, de 2, 3 dólares arriba del precio anterior por libra. ¿Sí? Por libra de camarón. Un kilo de camarón trae 2 libras, un poquito menos de 2 libras. Entonces estamos hablando de más o menos 6 dólares. Son 70, 80 pesos arriba del precio por kilo, que es lo que nos está sosteniendo. De todas las embarcaciones que se encuentran en el puerto, ¿a cuántas personas le dan trabajo durante toda esta temporada? Calculadamente son 350 personas que trabajan directamente de la pesca. Indirectamente, pues yo le calculo un poquito más, a lo mejor 600 o 700, ¿no? Entonces somos un gran número de personas que vivimos de ahí. Estamos viendo con bastante temor de que la pesca va decayendo cada vez más. Y tenemos cierto temor en que un día ya no logremos sobrevivir de eso y tengamos que dedicarnos a otra situación. Porque es muy costoso, te vuelvo a repetir, el mantenimiento y el combustible que estamos utilizando para la pesca. Y los apoyos de los gobiernos, pues no llegan parejo, como en el caso de Pemex, que le dio a... debido a la contaminación que sufrimos el año pasado, de la derrama de la boya 3, hizo un compromiso de apoyar a todo el sector pesquero, de los cuales nada más apoyó a 18 embarcaciones. No entiendo por qué a nosotros nos excluyeron cuando nosotros somos 20 barcos, tenemos 20 embarcaciones. Nos excluyeron porque no es un apoyo regalado, es un apoyo para resarcir los daños que ecológicamente ocasionaron la mortandad de larvas aquí enfrente en las costas de Salina Cruz, las cuales vinieron a mermar mucho más la pesca este año. No sé por qué, nada más le dieron a 18 barcos y a nosotros que metimos la documentación, hablamos con Ríos Benítez, le mandamos un oficio al jurídico de Pemex, no hemos tenido respuesta. Yo creo que, como siempre, Pemex es una paraestatal, pero no quieren ser honestos y resarcir el daño a toda la gente que afectaron. Y desgraciadamente la gente que tiene la capacidad de un cierre de carretera, un bloqueo a la refinería, son las que definitivamente les pagan corriendo y como nosotros no nos dedicamos a hacer ese tipo de situaciones, quizás por eso nos ignoran, por eso saben que no nos quieren apoyar. Y pues la verdad es triste, ¿no?, de que seleccionen a un grupito de revoltosos y a nosotros que somos gente que nos dedicamos a la pesca, nos dedicamos a generar empleos, que traemos alimentos a Puerto de Salina Cruz y los destruyemos en todo el estado de Oaxaca y parte de Chiapas y parte de México. No nos quisieron apoyar sabiendo que sí realmente nos afectaron. Hasta ahorita, ¿cuál ha sido el apoyo del gobierno del estado para el área pesquera? El apoyo del gobierno del estado, tengo entendido yo que ha sido nada más, ver gestionado ante Pemex, el combustible que le dieron a 18 embarcaciones promovidas por el señor Anselmo López. Ese es el único beneficio que hemos recibido, pero nada más fueron a 18 barcos. Quiero recalcarle al señor gobernador, que seguramente me va a escuchar o me va a ver a través de la televisión o a través de la radio, que no son 18 barcos afectados en Salina Cruz y que todos somos, trabajamos por un Oaxaca mejor y todos pagamos impuestos y todos estamos generando empleos que son tanta falta que le hacen al estado y al país, que no son 18 y que tiene gente aquí que le informe exactamente cuántos somos, quiénes somos y quiénes pescamos y quiénes no. Y que si gestionaron para los 18 barcos, que no se olviden que 20 barcos más que estamos trabajando con recursos propios, necesitamos recibir el apoyo que dio Pemex porque no es un regalo, es resarcir un daño que nos ocasionó Petróleos Mexicanos. Entonces, ojalá que el señor gobernador tome cartas en el asunto, sabemos que es una persona mucho muy ocupada, pero que si le llegue este reporte y que se dé cuenta que no es un grupito de gente nada más, la que se benefició, somos un grupo completo de pescadores de alta mar. Bueno, pues, algo más que... Pues, a eso, ¿hubo mano negra en esta situación de la distribución del diésel marino? Pues, todo hace suponer que sí, porque de haber sido Pemex, este, o la gente que vino a través de Pemex a, este, a resarcir el daño que se ocasionó con el derrame de combustible de la boya número 3 debió haber venido y censar realmente a los afectados, y no se hizo así. Fue un grupo, seleccionaron un grupo, y ese grupito le dieron, y a nosotros, vuelvo a repetir, nos dejaron afuera. No sé por qué, este, trabajan de esa manera. Sabemos que no es Pemex, son los malos funcionarios que representan a Petróleos Mexicanos en Salina Cruz y en otras partes. Creo que eso fue lo que pasó. ¿Pero hubo contubernio por parte del gobierno del estado? El gobierno del estado, supuestamente, le sirvió de gestor al grupito este, que no nos incluyeron a nosotros, que porque, pues, posteriormente requieren apoyos económicos y nosotros no estamos acostumbrados a sobornar a nadie, trabajamos limpiamente, y además es algo que realmente nos, pues, nos pertenecía, ¿no?, porque fuimos afectados. Yo creo que tendríamos que actuar de otra manera, una demanda en contra de la paraestatal, una demanda ante el gobierno federal para que así, este, nos resistan el daño, y que se dé cuenta Pemex a nivel nacional, que si hay una demanda de un grupo de gente que no se le apoyó, fue por sus malos elementos, que no vieron realmente la afectación y la verdadera gente afectada de ese derrame de combustible.